Hola a todos chicos, soy Ganeu y aquí estamos en un nuevo vídeo, como estáis viendo, de Pokémon Portales Eterios. Llegamos con el episodio número 5, y bueno, el episodio anterior bastante tenso, y aquí tenemos al Alvalo que capturamos. La verdad que entre Alvalo y Ganeu hacemos un equipo bastante bueno, y Verbo al final nos acabó salvando a esos dos peces que se quedó. Terminamos con todas las pociones, pero bueno. Hoy creo que nos toca luchar contra la líder de gimnasio, o mínimo contra sus súbditos, así que a ver qué tal se nos da. Creo que usaba Pokémon de tipo normal, como nos comentaba esta chica, ¿verdad? Sus Pokémon de tipo normal, ahí está. Así que bueno, aquí nos dan un poco consejillo de que los movimientos tipo lucha son los mejores, pero nosotros no tenemos ningún Pokémon tipo lucha. Así que bueno, tenemos un poco de problemas en ese aspecto. A ver qué nos dice esta señora. A mi marido le encanta cocinar para mí. Puede sonar raro, pero parece que tiene talento para chef y todo. Vale, estas declaraciones también son falsas, ¿verdad? Sí. Y a ver qué nos cuenta su marido. Fui a una escuela culinaria, de ahí mi mayor, mi gran pasión por la cocina. Estoy haciendo una sabrosa lasaña. Mira qué bien. Vale, no hay nada en la nevera, ni en ningún lado, ¿no? Una nevera ajena no debería tocar nada. Vale. Pues nos vamos. Y... Y más o menos hemos investigado todas las casas, creo yo. Aquí está la líder y aquí está... No, ¿la líder es esta? ¿Quién es esta? Y como dijo el hombre del tiempo, Ni en un hombre del cielo, ha sido a gusto. Sí señor, ¿no? Pues esta es una de la calle sin más. Y este chiquitajo... Me gustaría tener la edad suficiente para poder ir a la escuela de entrenadores. Allí se aprende mucho sobre las batallas Pokémon. Vale, supongo que será esto. Ah, hola. Bienvenido a la escuela de entrenadores. ¿Has venido a probar suerte? Todo lo que tienes que hacer es derrotar a mis seis alumnos. Así que recibirás el premio... Una valiosa MO. Suerte. Ah, esta será la MO... Para las rocas, ¿no? Para quitar las rocas. Esta batalla va a ser ardiente. Bueno, pues vamos a hacer unas batallitas contra estos. Estudiante Liam. Y tiene un IAR. Al nueve. Madreña, ¿cómo empiezan a subir los niveles? Pues no sé dónde estará la líder, la verdad. Eso sí, si este tiene un poco menos al nueve, ¿a qué nivel tendrá la líder, no? No lo sé. Pistola agua creo que le voy a hacer. A ver cuánto le quita. Bueno, más o menos. Él nos quita bastante, ¿eh? Le voy a hacer ataque ala. A ver... No sé yo qué le quita más. Pero bueno, le haré ataque ala. Nos baja la defensa. Eso es un problema. Eso es un problema... Ostras, que si es un problema, madre mía. Cambiamos a Ganeo echando leches. Y estos combates no me molan un pelo, ¿eh? Los combates no me molan un pelo. A ver si... Vamos ya contra la líder. A ver... Vale. Pues... Placaje. Y en teoría este ya está debilitado. Deja hacernos ataque arena. Que no vamos a fallar el movimiento. Ahí está. Uso placaje. Pues sí que fallamos. Joder. Si solo nos ha hecho un ataque arena. Vale, ahí está. Le debilitamos. Y subimos un poquito de experiencia. Ay, ay, ay. Como quema. Vale. Hombre. No sé yo. Vamos a curar porque... No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Que si pasas delante también... Vale. A ver qué Pokémon tiene. Un Verba. Vale. Mira. Me vale. Me vale mucho. A nivel 8. Tengo a Verba a 5 pesos. A 5 pesos. Yo creo que si le hago un ataque ala, le debilito. ¿Me la estoy jugando? Sí. Sí. Pero hay que jugársela. Hay que jugársela. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Esa es la confianza que tengo yo en Alba. Ahí estamos. Y además sube al 11. Bien. Bien. Sí. Me la he jugado bastante. No sé, chicos. A 5 pesos. Vamos a curarnos, anda. Y aquí está el gimnasio. Y esta a ver qué nos cuenta. Mi hermano mayor es una gran amiga de Regina. La líder del gimnasio. Es muy agradable conmigo. Hasta me hornea de deliciosos pastelitos. Muy bien. Y por aquí que tenemos. Más casas. Otra casa. A ver qué hay en esta casa. A ver. Tengo una novia. Pero ella vive en Pueblo Corella. A veces me envía regalitos. Ahí. Es tan atenta. Muy bien. Vamos a curarnos. La verdad que nos ha hecho un daño terrible. El Pokémon. Y a nuestro Albalo. Pero bueno. Nos curamos aquí en un momento. Y no ha pasado nada. Por suerte. Sí. Creo que vamos a terminar eso. Y luego ya vamos contra la líder. Así que bueno. Eso que dejamos hecho. Y así ya tenemos la MO. Para poder pasar por el otro lado. Que yo pensaba que nos la daba la líder. Fíjate tú por donde. Pero bueno. Hemos luchado contra estos dos. Y quedan. Cuatro ¿no? Sí. Quedan cuatro. Así que vamos a ver este. Qué Pokémon tiene. Comienza el show. ¿Cuánto tiempo dura un Pokémon dormido? No me digas que tiene Bostezo. Vale. Lo bueno es que tiene un Pokémon. Estudiante Conor. Tiene a Bambus. Además. Que creo que con nuestro Albalo. Le debilitamos de un golpe. ¿Puede ser? Creo que sí. Porque está al nueve. Vamos a ver qué tal. Con un ataque ala. Y en teoría deberíamos debilitarle. No. Pero se queda poco. Y nos usa el gruñido. Pues usa todos los gruñidos que quieras. Que te vamos a debilitar. Vamos. Ahí está. Otro ataque ala. Y debilitado. Bueno. Tampoco son tan complicados. El que más problemas nos ha dado. Ha sido IAR. Sin ningún tipo de. De duda. Yo sé que tengo ganas de dormir. Anda. Pues vete a dormir un rato. Y vamos a. Luchar contra este aquí. Ey tú. ¿Qué estadística baja mucho cuando se está paralizado? La velocidad. Y espero que no me paralices. Estudiante lo gano. Adelance. No. Es un poco a modo de tutorial. ¿No? Para saber. Que es aún en realidad. No sé si te lo dicen cuando ganas o qué. Pero vamos. Es un poco a modo de acertijo. Avinch contra. Vale. Mira. La pistola de agua. Lo bueno que tiene al balo. Es que. Es doble tipo. Es agua y volador. Así que. Hacemos daño por los dos lados. Ahí está. Ya está debilitado. Muy bien. Muy bien. Supongo que no he sido muy rápido. ¿No? Pues no. Claro. Ahí nos dice que la velocidad. No es lo que baja. Vale. Pues solo nos queda. Estos dos. Vamos a luchar primero contra la chica. Espero que no te afecte el veneno de mis Pokémon. No creo que tenga veneno. ¿Verdad? Esperemos. Al menos. Estudiante Emily. Tiene un polvi. Pues sí. Sí que tiene veneno. Parece ser. Espero que no nos haga. Picotazo venenoso. Ni nada por el estilo. Y vamos a hacerle pistola de agua. Pues supongo que será tipo volador. Y le va a hacer bastante popa. Bueno. No mucho. Tampoco nos ha quitado mucho a nosotros. Porque ha sido un golpe crítico. Y yo creo que a pistolas de agua le debilitamos. ¿Puede ser? Sí. Le debilitamos. Después de esta me voy al centro Pokémon para asegurar. Vale. No nos hace nada. Acabamos con ese polvi. Ahí está. Nos quedamos a 9 PS. Y subimos al 12. Muy bien. Alvalo ya se está haciendo bastante fuerte. Parece que he perdido. Dice. Pues se está haciendo bastante fuerte. Porque tenemos alvalo al 12. Y gané igual 14. Verba se está quedando un poquito atrás. Pero. Mientras que tengamos unos Pokémon estables. Me vale. Vamos a curar. Como digo. Luego. Así. Vamos un poquito más sobre. Seguro. No la quiero liar. Que alvalo ya está. 9 PS. Así que. Curamos en un momento. Que no se tarda nada. Gracias por la espera. Muy bien. Y ahora volvemos en un ratito. Ahí está. Para arriba. Y solo nos queda. El chico de la derecha. Vamos contra este. A ver que tal. Encantado de congelarte. Digo. Conocerte. Creo que ya sabes por donde van los tiros. Jeje. Que buena. Que buen chiste. Vale. Prepárate por donde se viva. Manos de estudiante Poppy. Y lo saca un Shetty. Este no congela. Ni de. Ni de coña machos. Vale. Pues. Este es tipo bicho. Así que. Yo creo que un ataque ala. Hasta luego. Vamos a ver. Madre mía. Si no me ha dado ni para empezar este. Se está preparando para luchar. Pues. Ya le cuesta eh. Venga. Otra ataque ala. Y. Bueno. Más congelado mucho eh. Alvalo gana 98 experiencia. Hace un poco de frío ¿no? Si si. Menudo frío. Vale. Pues. Hemos terminado. Has derrotado a todos. Felicidades entrenador. Espero que hayáis aprendido mucho acerca de los problemas de estado. Como premio. Aquí tienes la famosilla MO que te prometí. Ahí está. Golpe roca. Como recordáis. Ahí está. Esta MO permite que un Pokémon puede servir las rocas que hay en la entrada de la ruta 3. Eso iba a hacer justamente. Como recordáis donde capturamos al Valvo. Había unas rocas que no nos dejaban pasar. Así que bueno. Ya las podemos romper. Pero eso lo podrás usar fuera de combate. Una vez hayas derrotado a Regina. Ahí está. Tenemos que derrotar primero a la ley de Regina. De Ciudad Longsport. Ánimo. Pues vamos a ello. Vamos a curar. Y. Y vamos mínimo a hacer los súbditos. Me gustaría empezar a cumplir eso ya de los 20 minutos. Como recordáis en el primer capítulo dije que me gustaría que los capítulos dudasen. Eso. 20 minutos ¿no? Así que bueno. Curamos aquí. Y. Vamos a luchar mínimo contra los súbditos. Y con suerte contra el líder. Porque. Siendo el primer. Gimnasio. No creo que haya muchos súbditos ¿verdad? Gimnasio Pokémon de Ciudad Longsport. Líder. Regina. La dama del sur. Fíjate tú. Vale. Entramos. Y aquí tenemos este que nos dice. Bueno, bueno, bueno. Mi nombre es Conce. Y trabajo en el diario. Reyezuelo. He estado asignado para seguir entrenadores con gran potencial. Y tú coleguilla. Eres uno de esos. Lucha contra el líder de Gimnasio. Y permíteme ver ese gran potencial tuyo. Vale. Sí. Soy muy optimista. Eso es lo que piensas ¿no? Pero deja que te dé un consejillo. Regina usa Pokémon de tipo normal. Así que si quieres asegurar la victoria. Yo de ti tendría movimientos de tipo lucha. Bueno. Ya no te doy más la brasa. Esto es para ti. Muy bien. Nos dan agua fresca tío. Eso sirve para curar 50 PS. Eso es mejor que las pociones. Vamos a verlo. Aquí tenemos el agua fresca. Ahí está. 50 PS. Eso es un mogollón ¿eh? Porque nuestros Pokémon tienen 34 y 43. O sea ni siquiera llegan a 50. Pues si cada... Cada uno de la puerta de los gimnasios nos da agua fresca. Nos ayuda muchísimo. Vale. Aquí tenemos el primer gimnasio. Esto es lo que vimos en el trailer. Si recordáis. Si pisamos esta palanca movemos esto. Y abrimos esta verja. Y aquí tenemos el primer entrenador que nos lo podemos saltar. Pero vamos a luchar. Qué narices. Bienvenido a gimnasio de ciudad Lonspur. Espero que lees la talla. Vamos a ver. Joven Kurt. Aquí vemos el fondo de paja que está bastante guapo. Aquí tenemos a Bopavi. Nivel 11. Una ratilla que... No sé qué nivel será la verdad. O sea qué nivel. Qué tipo. Pero supongo que si le hago un ataque ala... A ver qué tal. Cuánto daño. Vamos a ver. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Le voy a hacer pistola de agua. Y si eso cambiamos. No me hace mucha gracia. Vamos a cambiar a Ganeu. Vamos a cambiar a Ganeu. Porque los mordiscos al ser tipo volador nos hacen mucho daño. Vale. Y aquí vamos a usar... A ver. Yo creo que Burbuja. Recordamos que tenemos Bostezo. Nos puede servir mucho. Sobre todo contra la líder. Vale. Nos baja la defensa. Así que ahora nos va a hacer mucho más daño. Pero... Ganeu aguanta, eh. Ganeu aguanta bastante. Me mola. Has ganado a Joven Kurt. Creo que me tocará limpiar de nuevo. Vale. Pues de momento vamos a ver cómo tenemos los Pokémon. Alvalo está más o menos. Y Ganeu está bien. Así que... Así que vamos allá. Vale. Pasamos por aquí debajo. Aquí tenemos otra palanca. Otra plaquita de presión. Y si bajamos por aquí... Oye, está bastante currado el gimnasio. Está muy bien hecho este juego. Está molando. Ahí tenemos unas escaleras. Otra plaquita de presión. Y otro súbdito del líder. Que vamos a luchar contra él. ¿Vas a enfrentarte a Regina? Pero si estás a años luz de la distancia. Vamos a ver si esa es su verdad. Desafío a Joven de Manos Charles. Lo saca un Bambus al once. Que como sabéis al balo se los come. Al balo se los come. Vamos a hacerle ataque a la. Y en teoría de un golpe. Con muchos dedos. Debería de caer. Bueno, pues lo ha aguantado bien. Y tiene mordisco. Tiene mordisco. Pues no me la pienso jugar. Voy a cambiar. A Ganeu. Y a esta nos vamos a curar. Nos vamos a curar. Si a eso hago un corte. Para que no... Para que veáis un poquito más de combates. En este gimnasio. Y Ganeu aguanta muy bien la verdad. Vamos a hacerle burbuja. Bueno, no le quita mucho. A ver que tal un placaje. Vamos a probar con placaje. Ataque rápido. Vale, el placaje si que hace más daño. Y en teoría. No nos debería de debilitar. De hecho somos más rápidos. Ahí está. Pues has ganado a Joven Charles. Supongo que estás a tan solo 30 centímetros. Estábamos años luz y ahora a 30 centímetros. Pues bueno, voy a hacer un cortecillo. Y ahora volvemos. Bueno chicos. Pues ya hemos vuelto. Y aquí estamos. Vamos a pisar esta plaquita de presión. Y lo que hace es bajar esas dos. Vale, pues vamos ahora hacia abajo. Como veis ya tenemos aquí al equipo curado. 100%. Y vamos a ver. Se han bajado esas dos. Así que ahora a ver por donde tenemos que ir. Vale. Podemos ir por aquí. Podemos subir por aquí. Damos esta otra plaquita. Se abren esas dos puertas. Y en teoría. Vale. Vale. Este es el anterior. Vale. Entonces si vamos ahora por aquí abajo. Y vamos por aquí. Aquí hay otra, ¿verdad? Para luchar. Ahí está. Regina es muy fuerte. No sé si un novato yo como tú va a poder derrotarla. Sí, sí. Eso decís todos, ¿eh? Chica, Anavedo. Nos saca un IAR. Un IAR que nos da muchos problemas, como recordamos, ¿eh? Pues creo que voy a cambiar a Ganeu porque... Porque al balo le hace mucho daño. Así que ahí está. Cambiamos a Ganeu. Y no nos la jugamos. Le hacemos burbuja. A ver qué nos hace él. Lático. Y nos baja la defensa. Vale. Pues mientras que no nos ataque... Vamos a hacerle burbuja. Otra vez látigo. Ya nos ha bajado la defensa dos veces, ¿eh? Esto puede ser preocupante. Pero bueno. Vamos a hacer corpulencia para subirnos la defensa. Ataca arena nos baja la precisión. Mira, mientras que no me ataque yo... Yo feliz y contento. Nos subimos al ataque y la defensa nosotros. Mientras que él nos baja solo la defensa. Así que ahora tenemos un menos uno en defensa. Recordamos. Y ahora estamos en cero. Es decir, como estábamos. Tenemos una precisión en menos dos. Pero no hay problema. No hay problema porque nos estamos subiendo al ataque... La leche. Entonces ahora si me hago otra corpulencia y ataco... Le deberíamos de debilitar. Porque nos hemos subido al ataque muchísimo. Así que no hay ningún tipo de problema. Vale. Le hacemos burbuja. Y... Látigo, ¿eh? Venga. Pues hasta luego, Iar. A ver qué haces ahora. Anda. Pues no le hemos debilitado. Vale. No pasa nada. Nos hemos subido también nosotros la defensa. Así que... Vale. Falla el ataque. Da igual. Yo puedo estar así. Venga. Burbuja otra vez. Y hasta luego, Iar. Pero que me estás tomando el pelo, ¿eh? Venga. Más látigos. Más todo. Y gane uso. Burbuja. Ahora sí. Iar debilitado. Qué Pokémon más pesado, por favor. Y... Ganamos a Chica Anabel. Contra Regina, no sé. Pero vaya si tienes fuerza para machacarme. ¡Ay! Pues sí. La verdad que sí. Parecía ser que sí, ¿eh? Estamos aquí. Y como veíamos en el tráiler, se abre la puerta hacia Regina. Y bueno. Bueno, ahora sí que vamos a cumplir lo que dije en el capítulo 1 de los episodios de 20 minutos. Así que vamos a curar y lo dejamos en el centro Pokémon. Mañana ya sí que sí. En el episodio número 6 tendremos la batalla contra Regina, la líder del gimnasio. ¿Qué? ¿Qué pensáis? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Tenemos ahí a nuestro Alvalo? ¿Tenemos a Ganeo? Dejádmelo por los comentarios a ver qué pensáis. Y dejadme también de paso unos cuantos motes. Bueno. Aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like. Compártelo con más amigos. Y suscribiros para no perderos ningún vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!